Los cuerpos sin vida de dos personas fueron encontrados encobijados la madrugada de este martes en Temisco. Cerca de las 5.30 horas, autoridades de seguridad pública recibieron el reporte que en la calle del Canal, en la colonia centro del municipio referido, había dos cadáveres encobijados. Se trataba de dos hombres, uno de ellos vestía una playera rosa y pantalón beige y el otro traía puesto una camisa azul y un pantalón de mezclilla. Al lugar arribó personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes. Los peritos informaron que, al parecer, ambas personas tenían lesiones provocadas por impacto de proyectil de arma de fuego. El Servicio Médico Forense llevó a cabo los levantamientos de ambos cadáveres, el último de los cuales concluyó cerca de las 6.35 horas.